Eh, Raze no puede seguir con la camiseta por dentro y esas cosas Y lleva unas botas de caca, ¿no? O sea, bueno, Raze que, bueno, después de sus actuaciones De sus grandes actuaciones, ha firmado con Adidas, chicos Ha firmado con Adidas Y, bueno, pues, eh... A ver qué botas le ponemos Vamos a ponerle estas ¿Vale? Las Spare Skin Las Glitch Perfecto Cinta los tobillos, cintura por dentro, por fuera Y vamos a ponerle así ajustado ¿Le ponemos ajustado, chicos? No se lo voy a ajustar, en este caso, a Edson Raze Y luego, altura de las medias, pues se lo vamos a poner alta O normal Normal Perfecto, chicos Yo creo que... Que ya está Yo creo que queda guay así Tenemos 72 de valoración del entrenador Por lo tanto, vamos a ver cómo va el tema de los objetivos Porque la verdad es importantísimo para mí Cumplir los objetivos Que nos ha marcado la directiva En la Liga Santander Tenemos que acabar Acaba en un puesto de la UEFA Champions League O sea, entre los cuatro primeras Acaba en un puesto de la Champions Llega a cuartos en la Copa de España, chicos Y luego llega... ¡Eh! Llega a semifinales Me pide la junta directiva ¿Qué? ¿Estamos locos o qué? ¿En serio me creéis que es un objetivo realista ese? ¿O no? ¿Pensáis que el Mallorca puede llegar a semifinales de la Copa Europa? ¡Oh! Y el Chelsea El Chelsea queda a Bartra Me llega una oferta por Bartra del Chelsea Barrios Estoy listo para jugar, míster Ya Barrios está totalmente recuperado Me siento bien como para jugar el siguiente partido Siempre que quieras arriesgarte A comprobar si mi lesión aguanta el tirón ¡Uyuyuyuyuyuyuy! No me digas eso ¡Qué me asustas! No quiero que te vuelvas a lesionar, tío Porque, bueno La verdad es que el Mallorca ha jugado bien sin él O sea que Aquí no hay jugador imprescindible, eh Si se va a Barrios o se lesiona Tenemos a Almenda Tenemos a Ascacíbar Que ha llegado este año Precisamente pues para Cubrir la posible baja de Barrios En ciertos partidos Muy bien, chicos Pues nos enfrentamos al Valencia Que fijaos la tabla Porque el Valencia está justo por detrás nuestra Está noveno Tiene 16 puntos Nosotros tenemos 21 puntos Le sacamos 5 puntos al Valencia Que no ha empezado del todo bien Por lo tanto, pues bueno Estamos ahí justo detrás del Barça Y el Madrid no está muy lejos, ¿vale? Tenemos a Real Sociedad ahí detrás Que, cuidado Que si perdemos contra el Valencia La Real Sociedad podría igualarnos a puntos Tenemos que abrir brecha Con la Real Sociedad ¿Vale? Es muy importante y seguir En la lucha Y perseguir, sobre todo, a los 4 de arriba Y, bueno Vamos a quitar también la de aquí Vamos a colocar Vamos a convocar al Lago, tío Lago Que sigue estando ahí Esperando su oportunidad Que aún no ha jugado Y... Pobre chico, tío Pobre hombre Pobre hombre, mejor dicho, ¿eh? Pobre hombre Porque Lago es una institución del Mallorca Y no se merece lo que le estamos haciendo, tío No se lo merece Yo creo que le voy a dar minutos en este partido Si la cosa va bien y tal Pues le voy a dar minutos Es que me da pena, tío Pero ahí está Jerry Mira Cuida, está jugando Bartra Junto con Jerry Mira Veremos a ver el rendimiento de Bartra Que es más... En este caso es más viejo Que Jerry Mira, ¿eh? Tiene 32 años Ya, Bartra Así que Yo creo que ya va siendo hora En este caso Para el próximo mercado De fichar a un central Un poquito más joven Y mejorar mucho A... Al central uruguayo Que tenemos en la plantilla Que tiene 18 años Y ese tiene que ser el futuro de Mallorca ¿Vale? Vamos a ver Atención Bueno Pone la mano Dragoski Vamos a ver Mbappé Se la pisa muy bien Mbappé, ¿eh? Uy, se han matado ahí Se han matado entre Ramos Hasta en eso luchan Ramos y Timotihuéa Una dura lucha Por hacerse con un puesto En el once, chicos Va a haber una lucha encarnizada ahí Por... Por a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Ahí está Ramos Ahí está Y él mismo se lo cree Y... Carlos Andreu Que vuelve a hacerlo Después de Dar la oportunidad a Castañeda Hace tiempo Y convertirlo en un jugador Imprescindible para este Mallorca Está haciendo lo mismo ahora Con Andrés Ramos Dos mallorquines Andrés Ramos Y Castañeda Que están Maravillando Ahora mismo En el Mallorca Bélgica le ha venido muy bien Y Tim Estoy por hacer lo mismo con Guidi De verdad Vamos a ver Guidi Porque Para no jugar Pues... Bueno, a ver Va a jugar Pero no va a jugar Todo lo que a lo mejor él quisiera Entonces El otro equipo quizá jugaría más Asiduamente Y quizá pues volvería como Volvería mucho mejor jugador Como le ha pasado a Andrés Ramos La verdad Atención Cuidado Cuidado a la Valencia Cuidado a la Valencia Puede prepararse el disparo Atención Y aparece Dragoski Cuidado Cuidado aquí Aparece Dragoski Se vuelve loco Dragoski Se lo toque más Hombre Hay que tener ahí un poquito De concentración De concentración Ahí está Lainez El mexicano Hoy, hoy, hoy Como la toca Atención Muy bien No tenemos prisa chicos Tranquilos Ahora estoy pensando en la jugada En vapeo Atención En tener Valencia Bueno El césped Lago Lago y Minilaguito Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo Bueno Toca Lago Porque ese balón Parecía que se colaba Paulo Vítor no sale Hay que dársela a Paulo Vítor Que es rapidísimo En una contra Los pillamos De verdad En una contra Podemos pillar Valencia Pero la tiene que agarrar Este tío Ahí está La agarra ya Paulo Vítor Y madre mía Madre mía Esto es increíble Niño Esto Esto es increíble No 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 Se iba Lago Para marcar Se iba Lago Para marcar Hubiera sido Empiquísimo Que hubiera marcado Lago Junior Oferta por Jerry Mina Ojo Jerry Mina Ojo Jerry Mina Porque Atención Creo que Podría venderlo Podría venderlo Porque me he dado cuenta De que Jerry Mina Es Bueno a ver No me he dado cuenta ahora Yo ya sabía que era un poco lento Pero está bajando Está bajando un poco Su rendimiento En nuestro equipo Y me voy a plantear Chicos Me voy a plantear La venta de Jerry Mina Me ha dado mucho Es el capitán del equipo Tiene 84 de media El PSG Está interesado En adquirir a este jugador Quizá deberíamos pedir Entre 31 y 45 millones Vale Esta oferta del PSG La verdad Es bastante buena Pero vamos a negociar Con el PSG A ver si le podemos Le podemos sacar Un poquito más de dinero 40 Vale Vamos a bajar un poco A 45,200 Bueno a ver si acepta Si acepta La verdad es que será Muy bueno para nosotros Ojo Ha subido 35 millones Oye Esa cantidad ya se acerca Más a lo que A lo que yo busco ¿No? En esta venta Se acerca Pero no es suficiente No es suficiente Chicos Vamos a bajar A 43,500 Vamos a bajar un poquito Pero no mucho Porque no quiero Malvender a Jerry Oh Oh Vale Pues no hemos llegado A buen término Era buena La oferta De 35 millones La verdad Pero bueno La verdad es que al final No hemos podido Llegar a un acuerdo Pero si que tengo en mente Chicos vender a Jerry Mina ¿Vale? Entonces tenemos La opción de Bartra ¿Vale? Tengo a Bartra y Alemán ¿Vale? Aquí en el banquillo Por lo tanto Pues si se va En este caso Jerry Mina Pues tendríamos a Bartra Utilizaríamos mucho más a Bartra Pero Bartra es más mayor Que Jerry Mina Ojo eh Bartra es más mayor Por lo tanto Pero bueno Tenemos ahí a Alemán Que hay que mejorarlo muchísimo Para que se convierta En el Defensa central Titular De aquí a no mucho Conversación Mister El próximo partido Es muy importante Para el equipo Y me siento capaz De sustituir a Reiser En el once Que esto lo diga Mbappé Perdón Mbappé A mí me hace gracia Soy capaz De sustituir A Edson Reis Que tiene 16 17 años Y vamos Aún no ha hecho nada En el equipo Es un joven Es una joven Progresa Que lo digo Una estrella Como Mbappé Pues la verdad Es que hace gracia Vamos allá chicos Vamos al partido Estoy emocionado Porque Puedo conseguir La clasificación En este partido Tío Puedo conseguir La clasificación Chicos Vale Así que si ganamos Al corto Que tiene 4 puntos Eh En el día de hoy Pues Ya vamos a dejar Sentenciada La clasificación Porque Quedarían Creo que Dos jornadas Y no le daría Al Porto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No le daría Prácticamente Ya para Clasificarse Chicos Bueno tenemos A Tomás Oguidi A Kanji Libraim Al Berelis En el banquillo Salgo con este once Andrés Ramos Hostia A mí me gustaría Mucho que Ramos Se asentara en el equipo Tío Y empiece a marcar Un montón de goles Porque No hay nada más gratificante Que tener un jugador De la cantera Que te ofrece Espectáculo Te ofrece Goles Te ofrece Asistencias Que juega bien No sé Creo que Eso da mucho mérito Al entrenador El haber podido Sacar a un jugador Así Y poder mejorarlo Poco a poco Pues eso Es muy gratificante Para un entrenador Que dirija un equipo humilde Como en este caso El Mallorca Así que Vamos a ver Ramos Si puede coger la direta Y le puede quitar el puesto A Timothy Weah Ahí está Es Cacibar Bien castañera El Mallorca La mueve Vamos a ver Por esta banda Mbappé Kilian Oh Qué bonito Kilian Qué bonito Kilian Vamos a tocar ahí En la frontal Que está Almendrá Ahí preparado Con una motivación extra Increíble Almendrá Tío La verdad es que Nos aporta esa ilusión Que el Mallorca Parece que había perdido Mbappé Gol de Mbappé Gol de Mbappé Vamos Vamos chicos Vamos Celebralo con Braindia Vale, vale Vamos a mover ahí Uf Me he arriesgado un poco Con ese pase Entra en juego Ascacibar El argentino Ramos Otra vez a Ascacibar El pase para Madre mía Se va Se va Castañera Al golazo No Pues había sido un golazo de Castañera Había sido un golazo de Castañera A ver A ver A ver A ver si ha sido Uf Sí que era Sí que era Atención el Porto Que quiere agotar Todas las vías Para lograr Tener opciones En las últimas jornadas Y lograr la clasificación Que lo tiene muy complicado el Porto Pero Lo puede hacer Ahí está Vamos a mojar Vamos a mover a Sancho El pase de Mbappé A Sancho Era Perdón Me he emocionado un poco La afición se levanta Se pone en pie Deja de comer las palmeras de chocolate Para ver Esta maravilla De Yadon Sancho Qué golazo De Yadon Sancho Chicos Un like Se puede O no se puede Lo dejo en vuestras manos Vosotros sois los que mandáis Vale Ahí está Suárez Venga Venga Cuidado La mano La mano de Dragoski Vaya partidazo Que estamos viendo De Champions Dragoski Se sale con esta mano Mira Mira Me han superado por arriba Esto no puede ser Chicos No estoy contento No estoy contento Porque tenemos que ser ahí Más agresivos Era un 2 contra 1 No puede ser que nos superen En un 2 contra 1 Atención Wow Otra ¿Lo han superado por arriba? La afición del Mallorca Que anima como nunca Anima como nunca La afición no se cree Que estemos A punto De clasificarnos Para la siguiente ronda Vamos al segundo tiempo Chicos Estamos hoy Castañeda Que ha recuperado Vale, vale, vale Castañeda Espérate Tienes que esperar Ahí no puedes hacer nada Castañeda Bien, tocado Bien, bien, bien En Mallorca Castañeda Puedes liarla Puedes liarla Castañeda Gol de Castañeda Por fin es decisivo Castañeda El chaval de la cantera Que quiere ser El mejor jugador del mundo Quiere ganar el balón de oro Y a ver si es posible Esta es Carles Andreu Animando a Castañeda Va camino De ser El mejor jugador del mundo A ver si le puede entrar Algún día El balón de oro Ojalá Sería un sueño Para Castañeda Hostia El día que gane Castañeda Si algún día Lo gane El balón de oro La verdad es que voy a hacer Una fiesta Yo que sé Lo que voy a hacer Pero Sería increíble Que un chaval De la cantera Ganara el balón de oro Y quiero hacer lo mismo En mi modo carrera ¿Vale? Con el Morecambe Quiero que Algún jugador Chaval Algún inglés De la cantera Del Morecambe Pues consiga El balón de oro También chicos Que aparezca Ramos Por favor El pueblo pide Que Ramos Aparezca Atención Al palo El porto Tiene que bajar Pellegrini Madre mía Es que Ahora tiene que venir Gianni Vira Porque Pellegrini No está ocupando su puesto Porque ha subido Uy Oh Ah He cometido un error Lo siento Si Si El error Que De despejar así Rasa Lo siento Si Reconozco mi error Venga El equipo Estoy viendo A un equipo Muy dinámico A la hora de atacar Aunque los laterales Siempre digo Que suben demasiado Y quizá No deberían de subir Tanto Porque a veces Nos crean Inferioridad numérica Cuando Nos hacen Contras ¿No? Todo el mundo Animando a Ramos Pollo Todo el mundo Animando a Andrés Ramos Que por fin De portería No se lo cree Ramos Increíble Ramos Ahí lo tenemos En el 74 Ha marcado Castañeda Ha marcado Ramos ¿Qué más puedo pedir chicos? Tremendo partido Del Mallorca Mi mejor partido En la Champions League Sin lugar a dudas Y el mejor partido De los canteranos De Ramos Y de Castañeda Increíble Ramos Ve la luz Chicos Atención No puedo hacer El pase de Castañeda Para Ramos Ramos Lo puedo hacer Solo tengo Lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer Ramos No Ay Dios mío Se ha puesto un poco nervioso Ramos Va a acabar el partido Va No Ha pitado ¿No? Si si ha pitado Ha pitado Ha pitado La afición No se cree No se cree Que el Mallorca Haya hecho este partido Hemos hecho un partido Espectacular Con algún que otro error Que hay que subsanar Porque no todo es alegría Tengo que mejorar En ciertos aspectos del juego Pero creo que ha sido El partido Más completo Al menos En la Champions Chicos Esto se pone bien El Barça ha ganado La Roma ha ganado Al Fenerbahce Por lo tanto El Fenerbahce Se queda prácticamente fuera El Chelsea ha ganado El Atlético de Madrid O sea Han ganado casi todos los favoritos Primero con 10 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Bueno No estamos 100% clasificados Siguiente partido Es contra el Fenerbahce Que es el último del grupo Espero ganar O empatar Con un punto Ya me vale Para clasificarme Chicos La Roma está segunda Con 9 Así que Oye La cosa pinta muy bien Ya en la Champions La verdad es que Hemos hecho una fase de grupos Por ahora espectacular Valencia, Manchester United En este grupo Son los líderes Real Madrid Borussia El Olympique de Lyon Está fuera ya Así que Rivales muy duros Que van a ver En la siguiente ronda Mira el Bayern y el Milan Que lo tienen ya hecho Lo tienen ya hecho El Bayern y el Milan Luego tenemos al City Y al Leipzig El Dinamo de Zagreb Tiene alguna opción aún Luego aquí en Mallorca Y la Roma Que prácticamente Lo tienen casi hecho El Porto aún Tiene alguna mínima opción Si gana la Roma Y luego ganar Fenerbahce Pues veremos a ver Si depende de lo que Hagamos nosotros ¿Vale? El PSG y el Dápoles En este grupo No hay nada hecho Mira el anterior equipo De Andra Ramos Que está ya prácticamente Eliminado Chelsea y Barcelona En este grupo El Schalke Tiene una mínima opción aún Luego en este grupo H Atlético Madrid Y Mónaco La Juve Cuidado eh La Juve se ha espabilado Y está igualado a puntos Con el Mónaco Así que bueno Pues así está la Copa de Europa La verdad está muy emocionante La Copa de Europa Muy bien chicos Pues voy a mejorar Andrés Ramos A Guidi Y a Castañeda Castañeda en finalización Ya está en 89 Oh my god El Regates Va camino de 96 Castañeda Potencia de tiro Pues le faltaría un poquito Fijaos Guidi Control de balón 82 Casi en 82 Regates casi en 83 ¿Vale? Luego Andrés Ramos Que Eh Control de balón Está en 99 Está en 99 Madre mía chicos 99 de control de balón Regate casi 90 Que ya ha cumplido los 30 años Barrios Ojo Está de cumpleaños Barrios Viva Barrios Coño Lainez también ha jugado 7 partidos Ricky Point 12 Pero está lesionado Castañeda es el que más ha jugado 17 partidos 2 Kanjin Lee Paulo Vitor sube 1 Reis Sube 3 puntos Wow Lo que está creciendo Reis Increíble Ramos sube 2 puntos Está en 77 Guidi 4 puntos Guidi 75 de media Ojo Guidi Timothee Wea sube 2 puntos Así que chicos Lo dejamos aquí Espero Que os haya molado Mucho Este episodio Nos vemos en el siguiente capítulo 8k likes Y lo subo Mañana ¿Vale? Cada día tenéis un vídeo Del modo carrera Cada día Así que nada Venga un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós